Hola amigos soy Eduardo Cano, bienvenidos a mi canal. Vamos esta vez a pintar a Vincent, el perro muy querido de una amiga, a conocer un poquito de su historia y algunos datos de los perros en el arte. Trabajaremos con óleo sobre lienzo, iniciamos con la pintura diluida con trementina para marcar el dibujo y luego propiamente con la pintura más pastosa. Ya iremos viendo el proceso y más adelante hablaré en particular de la técnica. En la pintura es común encontrar perros en todos los estilos posibles y no es raro, claro, porque como dicen por ahí en varios artículos el origen del perro domesticado puede tener entre 12.000 y 15.000 años, imagínense, y más o menos su representación está ligada a lo que ha sido la historia del arte. Aparecían en pinturas rupestres como cazadores, como acompañantes, luego fueron símbolos de la fidelidad y la nobleza, que fue muy común en los retratos de la aristocracia europea. Ya después estaban en las casas de la burguesía y luego como temas propiamente independientes. Eso en un resumen muy rápido. En la simbología más difundida está la relación, claro, con la fidelidad y por eso no es gratuito que un perro apareciera acompañando a los personajes como el garante del amor, como pasa en el cuadro del matrimonio Arnolfini. Entre las imágenes más remotas que conserva de pinturas está una muy simpática con perros. Se la vi muchas veces a una tía en un tapiz que colgaba ambientando la sala de su casa y siempre tuvo para mí ese aire de ridículo y seriedad. Y no era, como digo, un cuadro al óleo, ni siquiera una copia, sino un tejido. Se trataba de la imagen de los perros jugando cartas o, como supe años más tarde, era tan solo una de la serie de perros jugando al póker. En mi infancia ni siquiera sabía que era obra de un pintor y creo que en la familia tampoco nadie lo sabía, sino que esa imagen de los perros tenía una apariencia de anonimato como si la hubiese creado cualquiera, al modo de esas estampas religiosas del cielo o del infierno o de Jesús que abundan y carecen ya de autoría, que se convierten casi que en una herencia popular anónima. Pero bueno, me enteré años después viendo libros que eran de un pintor norteamericano llamado Cassius Marcellus Coolidge y que las hizo para un calendario. Seguramente alguna de las 16 que pintó habrán visto por ahí en algún lugar, en otra casa, en una postal, revistas, en fondos de series o películas, quién sabe, por ahí están regadas. Si uno se fija bien, hay una destreza técnica del pintor para representar con un realismo detalles de los animales y los objetos y eso las vuelve tan cómicas y extrañas. Son graciosas porque les da un aire entre tierno e irónico a los perros y al ejercicio de jugar cartas, que ya es propiamente humano. Pero son más bien extrañas porque sabemos que por más que sean perros, adoptando posiciones que no les son naturales, se nos revela algo humano distorsionado, como en el relato de Kafka en el que Gregorio Samsa despierta convertido en un monstruoso bicho. No sé si existirá por ahí algún cuento, pero es fácil imaginar una situación semejante en la que un hombre despierta de repente transformado en un perro. Quién sabe si vería la vida perruna con la gracia que se le suele dar o si más bien pensaría en que es insufrible ser un perro. Y que volviendo a los cuadros de los perros jugando cartas, es evidente que esos perros no son simples animales, sino que en sus posturas y en particular las miradas, sale un aire de humanidad que los hace llamativos y raros. A veces los imagino más bien como disfraces y al interior hay humanos. Por ahí debe estar algo de su éxito. Pero en general, los perros más conocidos de la pintura son perros, es decir, no están despojados de su animalidad, sino que por el contrario se acentúa más, como lo muestra el que quizás es el perro más famoso de la pintura, el mástin del cuadro Las Meninas. Por ahí un escritor decía que se llamaba León y que era el líder de la jauría de Felipe IV. Otro escritor también dice que se llamaba Salomón, pero son cosas ya de la historia. El caso es que, para mi interés, lo vemos reposando como lo haría otro de su especie, despreocupado de si quien lo rodea es un rey o un mendigo. Por eso es tan llamativo ese perro de Las Meninas, porque es el único ser vivo que no gira alrededor de la infanta de los reyes ni el juego pictórico de Velázquez. Él hace parte del grupo y al mismo tiempo está despreocupado de él. Y Velázquez, que pintó tantos perros, seguramente lo entendió bien, que más allá de la simbología de nobleza, el perro tiene algo que se escapa porque si bien es mirado, no participa de la mirada del cuadro, como sí hacen los humanos. Ello no quita que pueda ser un recurso. Goya tiene otro perro muy conocido, el perro semi-hundido, que lejos de mostrarlo en esa imagen apacible y tranquila de Velázquez, nos esboza una cabeza y un drama existencial del perro y de la humanidad, que a fin de cuentas tiene que ver con la muerte. Ese perro de Goya es tan escalofriante que a uno se le transmite una especie de sufrimiento de un ser vivo ante su destino absurdo y mortal. Por ahí, muy cerca, hay un perro del pintor mexicano, Rufino Tamayo, perro ladrando a la luna o perro de la luna, he visto que lo llaman, y que al mostrarlo ladrando recordamos esa mezcla de sin sentido y lamento. Eugene de la Croix pintó un perro muerto, que no deja de ser muy desgarrador en esa imagen de la muerte, porque si lo vemos bien, un animal muerto en un bosque o en un entorno natural está en lo comprensible del ciclo de la vida. Sin embargo, cuando está en la calle es como si dejara salir una injusticia. A mí en particular me gusta mucho esa apariencia de los perros cuando duermen y descansan, y los que más me conmueven son los perros del pintor Andrew Wyatt. Andrew Wyatt es un pintor de Estados Unidos con unas atmósferas frías, de quietud, entre abandono y sin salida, muy bellas. Y tiene unos perros habitando los espacios muy vacíos, y los vemos entre dormidos, quietos, con un aire de dignidad propia, recordándonos que su vida tiene valor por sí misma y no porque les pertenezca a un dueño y vivan en una casa de nobles. Es muy cercano ese aire de dignidad al que logra Velázquez con sus perros, si bien los de Velázquez están muy rodeados por la aristocracia y eso nos condiciona la mirada. En cambio estos perros están en su mayoría con sí mismos. Como esa otra belleza de perrito de Rembrandt, todo recogido, que ya no es pintura sino un grabado, pero es tan magistral. Casi que sentimos el calor de la vida suspendida. Y algo de eso es lo que busco en esta pintura de Vincent, recordar que el animal en primer lugar está habitándose, no viviendo para otros, sino que su vida tiene un valor único. Y aquí contándoles en resumen la historia de Vincent, un siberiano de 8 años que comenzó a dar muestra de problemas cardíacos, esto con la autorización de Giovanna, que me permitió contar este caso y además salió a la luz pública. Bueno, no manejo los términos técnicos, pero no es sino imaginar que de a poco ya no se puede correr con la misma energía, ni subir o bajar escaleras sin sentirse que el cuerpo no aguanta para imaginar la dificultad de vivir de esa manera, como si la vida se pusiera en un filo. En fin, que Vincent a él le diagnosticaron taquicardia compensatoria, por lo que requería con urgencia la implantación de un marcapasos. Y fue este caso la tercera vez que se realizó una implantación de marcapasos en un animal doméstico en Colombia, o paciente canino en este caso, como dicen en la clínica. Antes de Vincent lo recibieron Romeo, un gato y Candy, una perrita criolla de Bogotá. Y fue apenas hace algunos meses en agosto que un equipo de médicos veterinarios del SES, entre cardiólogos y especialistas en salud humana, realizaron la cirugía en la sede de Envigajo. Y en ese procedimiento le implantaron un marcapasos unicameral para darle estabilidad cardiovascular. Bueno, hay más noticias y detalles en internet, pueden ser más precisos con todo lo que pasó alrededor. Pero lo que me interesa con esta pintura, aparte de ese pequeño homenaje al perro y a la vida, era volver a esa imagen tan sencilla y habitual de los hijos en otra dimensión a la que jamás podemos acceder. Ya lo que hacemos los humanos con ellos es otra parte de la historia al humanizarlos en casos que rayan el amor y lo irresponsable, pero es innegable que la vida de un perro, de un pájaro, de un caballo y de cualquier otro animal es única y está justificada en sí misma. Y que la crueldad sobre un animal es tan despreciable, así como el cuidado es una muestra de grandeza humana. Y con esto encontré un corto texto que bien vale la pena para comprenderlo. Seguramente lo conocen mejor los amantes de los perros, lo escribió Richard A. Baby Baby y dice así. De vez en cuando la gente me dice, relájate, es solo un perro. O es un montón de dinero solo por un perro. Ellos no comprenden la distancia recorrida, el tiempo invertido o los costos incurridos por solo un perro. Algunos de mis momentos de mayor orgullo han ocurrido con solo un perro. Muchas horas han pasado siendo mi única compañía solo un perro, pero ni por un solo instante me sentí despreciado. Algunos de mis momentos más tristes han sido por solo un perro, y en esos días grises el suave toque de solo un perro me dio el confort y la razón para superar el día. Si tú también piensas es solo un perro, entonces probablemente entenderás frases como solo un amigo, solo un amanecer, o solo una promesa. Solo un perro trae a mi vida la esencia misma de la amistad, la confianza y la alegría pura y desenfrenada. Solo un perro saca a relucir la compasión y paciencia que hacen de mí una mejor persona. Por solo un perro me levantaré temprano, haré largas caminatas y miraré con ansias el futuro. Así que para mí y para gente como yo no es solo un perro, sino una encarnación de todas las esperanzas y los sueños del futuro, los recuerdos del pasado y la absoluta alegría del momento. Solo un perro saca lo bueno en mí y desvía mis pensamientos lejos de mí mismo y de las preocupaciones diarias. Espero que algún día puedan entender que no es solo un perro, sino aquello que me da humanidad y evita que yo sea solo un humano. Vamos concluyendo esta pintura de Vincent. Iniciamos esbozando con óleo diluido con trementina y luego aplicamos capas de óleo más pastoso. Es una pintura pequeña y quería que los tonos claros resaltaran sobre el azul ultramar. Como ven las pinceladas más pastosas están en las zonas de luz mientras los azules tienden a ser más delgados dejando incluso ver parte del soporte. Me gustaría saber más qué les parece esta imagen, si tienen o pintarían a sus mascotas. Muchas gracias, pueden apoyarme o adquirir la obra original siguiendo el enlace en la descripción del vídeo o incluso si se les antoja encargar una de sus mascotas. Me cuentan. Y de nuevo suscríbanse. Un abrazo. Chao.